Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video, en donde vamos a ver a uno de los soldados más leales y poderosos a servicio de la causa de Cepticón, el más fiel seguidor del glorioso líder Megatron, el enorme y poderoso, Lugnut. Lugnut fue introducido al universo de Transformers en 2008, en Transformers Animated, con su bastante apropiado nombre, proviniendo de una temprana fase de su desarrollo, la cual lo iba a retratar como una especie de monstruo de Frankenstein, aunque sería descartada conforme la idea iba evolucionando al matón que todos conocemos. Lugnut era un robot que se podía transformar en un bombardero, cuya lealtad y devoción estaban al incuestionable y único servicio de Megatron, a quien seguía con un inverosímil fanatismo, y cual dedicación era equiparable a su gran tamaño e increíble fuerza destructiva, bien representada por su movimiento explosivo, golpe de matar todo, o poke, por sus siglas en inglés, un nombre creado originalmente por fans, para llamar a su habilidad de transformar sus manos en bombas, aunque esto no lo hacía necesariamente el más inteligente, pero se ganaría una posición como el consorte de Straika, sea lo que sea que eso signifique. Como se vio en la serie animada de Transformers Animated, Lugnut vino a la tierra junto con el cambiador triple, Bleachwing, buscando venganza en contra de los autobots de Optimus Prime por aparentemente destruir a Megatron, pero cuando se dieron cuenta que su gran líder estaba todavía en línea, los dos Decepticons volverían rápidamente a su servicio, y lealmente lo seguirían por el resto de la serie, aunque no le agradaba bastante Shockwave, el otro lugarteniente más leal de Megatron, a quien veía como un rival en el rol de lamebotas. Pero Lugnut demostró ser el mejor, al servir como el modelo perfecto para crear un trío de clones malvados de Omega Supreme, Lugnut Supremis, los cuales los villanos utilizarían para atacar la ciudad de Detroit durante el final de la serie. Como uno de los antagonistas del programa, Lugnut recibiría una figura clase Voyager para la línea de juguetes de Animatez, con una buena parte del modo vehículo siendo capaz de transformarse en una maza atómica, la cual hizo una sola y única aparición en la caricatura, si no fuera porque los creadores se enteraron de su existencia muy tarde. El juguete también estaría disponible en unos colores más grises como Atomic Lugnut, representando un aumento de poder después de ser expuesto a la inmensa radioactividad de un reactor experimental mal funcional. Al ser uno de los personajes originales más destacados creados para Animatez, no pasaría demasiado tiempo para que se terminara viendo a Lugnut en otras líneas de juguetes y medios de Transformers futuros. Tanto así que, en 2010, Lugnut sería introducido formalmente a la continuidad de Generación 1, a través de una nueva figura de él lanzada en la línea de juguetes de Asbro, Reviel de Shield, la cual también sería relanzada y repintada al año siguiente, exclusivamente para Japón, para la línea de Takara Tomi, y United. También en 2010, una versión de Lugnut sería incorporada en la nueva continuidad alineada, en donde hizo su primera aparición para la novela del mismo año, Transformers Exodus, en donde junto con Barry Cade recibieron a Orion Pax en su primer encuentro cara a cara con Megatron en la arena de gladiadores de Cade mientras hacían guardia, y quien más adelante durante la guerra, seguiría a su líder a bordo de la Nemesis, en la persecución de la nave espacial Autobot, el Arca. Esta encarnación del personaje casi iba a hacer un retorno para la televisión para la serie animada sucesora de Animatez, Transformers Prime, en 2011, para el episodio de Deus Ex Machina, a mitad de su primera temporada, pero los creadores del programa preferían tener a más Decepticons en la tierra que en el aire, por lo cual su papel sería destinado para otro Decepticon super fuerte y ferozmente real, Briatdown. Los años de la década del 2010, verían a Lugnut haciendo una variedad de dispersas apariciones menores en historietas cómicas, tales como en los cómics publicados por IDW, así como para el juego de dispositivos móviles, Transformers e Art Wars, e incluso una pequeña minifigura para los bloques de construcción creo en 2013. Sin embargo, probablemente su impacto más notable en medios de comunicaciones en años más recientes en esta última década, haya sido el hecho de servir como inspiración directa para el personaje femenino de Transformers Cyberverse, la Decepticon Clover, la cual estaba intencionada originalmente para ser una nueva representación con género cambiado de Lugnut. La cual, aunque no tenía los mismos niveles de fanatismo que el original, y un modo alterno como un tanque flotante cibertroniano en lugar de un bombardero, ella seguía siendo la típica matona Decepticon de rango bajo, la cual se la pasaba con su compañero y amigo, Lockdown, con incluso su propia versión no tan poderosa del golpe de matar todo. La tercera temporada de la serie animada vería como Clover unió fuerzas con el joven Autobot, Hot Rod, para formar una resistencia Autobot y Decepticon para enfrentarse en contra de la amenaza invasora de los Quintessons, y en el proceso, desarrollando una amistad entre los dos, cambiando su corazón, y pasando a formar parte de los Autobots por el resto de la serie. A pesar de que el personaje no ha visto tanta acción en comparación a los días de Transformers Animated, Lugnut continúa siendo el favorito de muchos fanáticos de la franquicia los cuales crecieron con el programa en el 2008. Cuando esto va a continuar y cuando vamos a terminar viendo de vuelta al personaje en la prominencia otra vez, solo el tiempo lo dirá, y esperemos que cuando lo haga, sea de una forma bastante grande y gloriosa. Este fue Lugnut, déjame saber en la caja de comentarios tus pensamientos acerca de él. ¿Serían capaces de cuestionar a Megatron delante de su cara? ¿O enfrentarse en un uno contra uno en contra de él? Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!